Vamos a darle continuidad a la cuarta transformación. Y de mí, compañeros, compañeras, tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas en el corazón. Nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros nos robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México. ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Pues así, mis queridos pregoneros, suavecito se burló la doctora Claudia Sheinbaum de Xochitl Galvez. Nosotros no mentimos y tampoco plagiamos, porque cada paso que está dando Xochitl Galvez, que en estos momentos donde ni siquiera ha iniciado el proceso de la candidatura para el 2024, Xochitl Galvez se viene despedazando en el camino. Durante la gira La Esperanza, allá en Chiapas, la virtual candidata presidencial aseguró que lleva con ella los principios de la Cuarta Transformación. Y en ese sentido afirmó que el movimiento no plagia, en referencia a la polémica por el título de esta senadora panista. Este escándalo en el que se ha visto envuelta Xochitl Galvez junto con sus casas, estas casas de millones y millones de pesos. Escuchemos nuevamente a la doctora Claudia Sheinbaum, cómo en frente de todo el pueblo chiapaneco se burla a semella de Xochitl Galvez. Así que el próximo año, compañeros, compañeras, simpatizantes de nuestro movimiento, les agradezco a todos y todas los que han firmado el día de hoy, porque están del lado correcto de la historia, porque la Cuarta Transformación sigue nuestro país. El siguiente escalón, el segundo piso, vamos a darle continuidad a la Cuarta Transformación. Y de mí, compañeros, compañeras, tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas en el corazón. Nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México. ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente, a Transmanuel López Obrador! ¡Que viva nuestro movimiento! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Y este fue el mensaje para las idas chomañecos de la doctora Correa Senta Juca. ¡Vamos a pedirle a nuestro honorable presidio y soltar amable de permanecer de pie para la fotografía oficial anusiva! Bueno, pues allá está, pregoneros. Y nuevamente, como vimos también en videos anteriores, los chayoteros que no están ya muy a gusto con Xochitl Galvez por la manera en la que ella está manejando este proceso, está manejando esta estrategia pésima para contender contra Claudia Sheinbaum, en donde se la pasa nada más insultando. Bueno, recientemente salió el día de ayer diciendo que ella tiene muchos huevos, muchos huevos y que va a aceptar lo que la UNAM diga. Si le quitan el título, la señora vuelve a copiar trabajo de otras personas y lo vuelve a presentar. Pero Leo Zuckerman, de verdad, hoy sí se pasó, se pasó de lanza, dice por acá, escuchen y vean lo que dice Leo Zuckerman. A Xochitl le hace falta un equipo de trabajo para que la sienten y le digan cuáles son los esqueletos que tiene Xochitl Galvez en el closet. Y se lo avisen a la Xochitl Galvez y le digan, ¿sabes qué? Por acá la regaste, te lo van a hacer evidente, el pueblo se va a enterar y que no la agarren con las manos en la puerta. Así los consejos de un verdadero mañoso. Y esto fue lo que dijo Leo Zuckerman en el programa de tercer grado. Sí, yo creo que a Xochitl le hace falta un equipo profesional de trabajo que lo primero que hacen es la sientan a ella y le dicen a ver cuáles son los esqueletos en el closet que te pueden sacar. Y luego, ya sabemos, pero sí lo tienes que hacer porque si no te agarran con las manos en la puerta y tienes que reaccionar como reaccionó ella, es a bote pronto. Ahí lo tiene, qué pésimo, de veras. ¿Qué reaccionó a bote pronto? Pues si no le quedó de otra a la señora, más que decir que la regó, sí, la pendejé, dijo Xochitl Galvez hace pocos días. Denise Merker, pues obviamente no está de acuerdo con Zuckerman y ella dice, yo creo que le tienen miedo, dice Denise. Y si la quieren destruir, pero para quererte destruir hay una cosa en donde te inventan y la segunda es en donde te lo encuentran. Y en este caso, pues le encontraron a Xochitl Galvez este plagio porque no fue nada más un párrafo, dos párrafos. No, Xochitl Galvez plagió bastante, el 22% de todo su documento, de todo ese dichoso trabajo es un plagio. Y pues también Álvaro Delgado nos compartió el día de ayer en exclusiva que Xochitl Galvez ocultó que esa casa chueca que compró en casi 6 millones de pesos menos y que ella autorizó cuando era delegada de la Miguel Hidalgo, fue por su amistad con la familia de la vendedora, una de cuyas hijas es amiga de la suya y fue empleada en Hitex Services, o sea, la empresa de la Xochitl Galvez. Así, nada más con esta señora que de plano no dice la verdad, no dice la verdad completa. Dice por acá esta investigación de sin embargo, Xochitl Galvez Ruiz compró en el 2021, hace apenas dos años, una de las cinco casas de un proyecto inmobiliario que ella autorizó como delegada de la Miguel Hidalgo y que desarrolló en una propiedad de la señora Guadalupe Norma Zuinaga de Alonso, cuya hija, María del Pilar Alonso, es amiga de Diana Vega Galvez, hija de la senadora y ex empleada de una de sus empresas. Detrás de los muros de la casa chueca que Xochitl Galvez autorizó como delegada y compró con un descuentazo de más de 5 millones de pesos que ella niega que sea un moche, Hay una historia oculta, la relación de amistad con la familia de la vendedora, cuya una de sus hijas es la mejor amiga de la hija de Xochitl Galvez. En efecto, en el 2021 Galvez compró en 9 millones una de las cinco casas que construyó en su terreno la señora Guadalupe Norma, pese a que el precio de venta en ese mismo año era de 15.5 millones de pesos. Según la publicidad difundida por Guadalupe Alonso Norma, hija de la vendedora y socia de la empresa Slot Studio que diseñó el proyecto. Así que la otra hija de la vendedora, María del Pilar Alonso Norma, refiere su perfil de LinkedIn que trabajó como asistente de administración en Hightech Services de junio de 2007 al 2008, empresa de la que Xochitl Galvez es socia y su hija Diana Vega Galvez es la representante legal. Así que pues Xochitl Galvez está embarrada, hundida totalmente en el lodo. Y les insisto, esto de los parrafitos no fue nada más eso, ya salieron a la luz más plagios que hizo Xochitl Galvez para titularse como ingeniera allá en la UNAM. Terrible con esta mujer, de verdad, insisto, cada paso que Xochitl Galvez da es un paso más hacia su inminente derrota como candidata de la oposición aquí en nuestro país. Y pues Claudia Sheinbaum muy, muy finamente hace alusión a ella, se burla de ella, la vuelve burla nacional y la despedaza. Pues pregoneros, hasta aquí el video. Amigos, gracias por acompañarme, espero hayan llegado al final. Antes de irme, para las personas que nos vean aquí en Campeche, aquí en la ciudad, me gustaría hacerles una pequeña invitación, una cordial invitación, ante una situación que están padeciendo unos compañeros en el trabajo, sus hijos sufrieron un accidente y pues esto es en beneficio de estos niños. Insisto, para los que nos vean desde la ciudad de Campeche, va a llevarse a cabo, como lo vemos en pantalla, una quermés con causa y un show de payasos. Todo esto que se logre recaudar será en beneficio de estas criaturas que están hospitalizadas. Además, tenemos a Sebastián y a Mía Camil. Aquí les dejo los datos, incluso por, si alguien quisiera hacer alguna aportación, aquí está el número de cuenta de Jesús Eduardo Cabrera Cime. Son compañeros, compañeros de trabajo y pues un granito de arena por mi parte para tratar de apoyar a esta familia. Pues amigos, ahora sí me despido, gracias por acompañarme, cuídense mucho y nos vemos pronto en un siguiente video.